Mañana el gobierno ecuatoriano enviará a la Asamblea el proyecto de ley de protección de datos personales. Así lo anunció Lorena Naranjo, directora nacional de registro de datos públicos. Afirma que esta propuesta plantea sanciones económicas para quienes hagan mal uso de la información de los ciudadanos. Juan Carlos Aisprua con más. Por primera vez, Ecuador tendrá una ley de protección de datos personales. El proyecto, que según las autoridades ha sido trabajado durante ocho meses, será enviado a la Asamblea Nacional este miércoles. Lorena Naranjo, directora nacional de registro de datos públicos, afirma que el objetivo de esta normativa es proteger los datos personales de los ecuatorianos. Y que deben ser resguardados, no solo desde el punto de vista tecnológico de seguridad, sino en una serie de principios y finalidades que garanticen que todos nosotros nos podamos sentir seguros en entornos digitales. Iván Ortiz es docente de ingeniería en tecnología de información de la Universidad de las Américas. Ha analizado lo ocurrido con la filtración de información de millones de ecuatorianos. E indica que la venta de bases de datos se ha vuelto una práctica común en el país. Call centers que nos hacen llamadas o nos hacen promociones a través de correo electrónico en los que nos ofrecen diversos productos. ¿Y qué podemos estar expuestos con eso? Estamos expuestos a diferentes tipos de estafas o perjuicio mercantil o financiero. Puede llevar a posibles fraudes informáticos, suplantación de identidad. Sobre ello, Naranjo explica que en el texto del proyecto se plantean sanciones a quienes hagan mal uso de la información personal de los ciudadanos. La imposición de multas a las instituciones, empresas, privadas que se dedican a un uso inadecuado de datos personales. El proyecto de ley de protección de datos personales también incluye que las instituciones públicas y privadas, de forma obligatoria, sean más rigurosas en la implementación de la ciberseguridad para sus colaboradores. Incluso habría más controles en este campo.